Estamos en este día martes 25, Anunciación del Señor, nos recuerda el calendario en el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro programa y tenemos visita como generalmente estamos recibiendo aquí en nuestro Chile al mediodía. El gobierno regional de la región del Libertador General Bernardo Higgins a través de la Cámara de Turismo y Comercio de Colchagua, con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Santa Cruz, auspicia la Residencia Artística UNCO, proyecto de experimentación cultural que vincula el trabajo de 11 profesionales de distintos campos disciplinarios con la comunidad de Santa Cruz, con el objetivo de producir, exhibir y difundir una muestra de artes visuales en pleno centro de Santa Cruz. La Residencia UNCO reúne a seis artistas, un documentalista, un diseñador, un arquitecto, una editora y una productora, que durante dos semanas interactuarán con la ciudad y sus habitantes para crear un conjunto de obras visuales, un documental y un libro. Este taller, in situ, toma nombre de la propia denominación de la ciudad de Santa Cruz de UNCO, palabra procedente del Mapo Dungún, ligada a la historia del lugar y que vendría a significar amparo. ¿Dónde va a ser la inauguración? Al costado de la farmacia Allende, de la calle Rafael Casanova, que en este minuto es un estacionamiento. Y en parte de nuestro equipo hay un arquitecto que en este minuto está armando la galería. ¿Y todo este trabajo que ustedes están haciendo se va a mostrar precisamente en ese día? Ese día y durante un mes. ¿Y durante un mes? Sí, acá en Santa Cruz. Acá en Santa Cruz. ¿Y el libro cuándo viene? El libro sale cuando se cierra la galería, es decir, el 29 de abril. El 29 de abril. ¿Y esto va a tener algún costo para la comunidad? ¿Para la gente que...? ¿El entrar a la galería? Sí. No. ¿El libro mensaje que ustedes quieren entregar en estos momentos a la comunidad, a la gente que está escuchando la radio? Yo los quiero invitar a todos a que vayan el sábado 29 a las 7 y media de la tarde, que vengan, que se interesen del arte. Vamos a estar ahí también aclarando dudas, si es que tienen alguna pregunta, porque es arte contemporáneo. A veces es difícil de entender, pero con una buena explicación se puede relacionar con Santa Cruz, que es la idea. Bueno, yo le agradezco especialmente a usted, Sophie Jackson, que es la productora, por la visita aquí a la radio, habernos tomado en consideración. Y, por supuesto, las puertas están abiertas para que ustedes sigan en contacto con nosotros, informando a la comunidad de este importante proyecto que están realizando acá en Santa Cruz. Muchas gracias a ti, Patricio, por habernos dejado de explicar e invitarlos a todos a que vayan. Bien, muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias.